¡Hola a todos! ¿Cómo han estado? Yo soy Malink100, comentando, jugando y muchas cosas más Pero bueno, amigos, el siguiente capítulo, o más bien el final de hoy, jugaremos algo de Lisa de Painful Pues aquí, avanzando con todo, apenas acabamos el final de Sinfonia y ya Seguramente este salga el siguiente día del final de Sinfonia Así que, uff, qué emoción Que, por cierto, es la tercera vez que grabo esta parte Creo que sí, hubo muchos problemas El primero, con el que ya saben todos, que perdí las grabaciones Una lástima, la verdad Y el segundo fue que, me convenía subir por allá Porque aquí las bombas de Molotov son muy buenas El segundo es que, dije, venga Eh, hola No sé por qué se sale a veces el juego A ver, ahí está Y la segunda es que Que dije, oh, pues Que tengo la oportunidad, voy a probar qué tal el Camtasia El 9 Que es la más moderna y todo, según más chida Digo, meh, vamos a probarlo Descargué la versión de prueba Digo, si es así, pues lo termino comprando y me Me olvido de cosas, ¿no? Que pasa Que por alguna extraña razón el Camtasia 9 iba súper fatal Chequé unas configuraciones y ya me fue mejor Pero el problema que al momento de venderizar el video Uff Lo dejé y digo, ah, venga Si en el Camtasia 8 tardaba aproximadamente una hora, hora y media En venderizar un video Yo creo que este, porque es una calidad un poquito mejor Y eso Tarde un poquito más, ¿no? Venga, lo dejo y me pongo a hacer mis cosas Cuando regresé fue de Uff Amigo Lleva una hora y vas apenas el 15, 16% creo que era Fue de Uff No, eh Entonces lo que hice fue de Pues No me quedan muchos Oh, mira, estaba eso Debía, debía haberlo tomado Creo que por acá hay algo para subir Ah, sí No hay nada para subir de acá No Se me pasó una versión de bando Que son súper buenas, la verdad Venga Y fue de Uff Compañero, ¿no? Y digo, venga Quizá por Me excedí en la calidad Vamos a ver si bajando una Y era lo mismo Digo, puf Saben Camtasia 9 Tiene buenas cosas Pero no es lo más ahí Joder, tengo el joy Tengo el mono Eh No es lo más ahí De todo el universo Y fue de ¿Sabes qué? Mejor Nos olvidamos de historias Estúpidas Tontas Y vamos a Vamos a regresarnos A la antigua Cantasia Que al fin y al cabo Tengo la licencia Comprada Y Y eso Fue Pues venga Eh Estuve buscando mucho Entre mis papeles Para encontrar el serial Que ya tenía rato Que no lo encontró Y fue Uff Pero Aún así Digo Si va a estar a la misma calidad Que siempre Au Ya no nos hacemos daño Va a estar a la misma calidad De siempre Y Camtasia Lo llevo El 8 Lo llevo usando bastante tiempo Y tiene mejores opciones Me siento más cómodo Con el Camtasia 8 Que con el 9 Lo cual es Claro Hay unas cosas que Siento yo Que empeoraron No sé Es como lo que pasaba Con Windows 7 Y después el Vista Y el 8 Que preferían más el 7 Y el día fue como que Venga Regresamos Al 7 Pero con cosas mejores ¿Saben? Algo así Siento yo Que es Camtasia 8 Respectivo con el 9 No sé El 9 me No sé No me terminó de convencer Del todo Me gusta más el 8 Es como lo que pasó Con Windows Movie Maker ¿No? Que terminaron destrozando Después en las siguientes Actualizaciones El Windows Movie Maker Que venía con defecto Era Era bastante bueno La verdad Y era gratuito Y después lo afinaron Totalmente Y fue Qué asco ¡Ven del camino, amigo! ¡Ahora la chica Pertene salvando! Joder Que si son varios Yo creo que El que más ve salga Es el de la calavera Y el güey Que va vestido blanco ¡Ey! ¿Qué me ha pasado en la cama? ¡Está de nada! El calvo Lo debía haber hecho Buddy Buddy Tenemos que huir ya Buddy No recuerdo que me la he puesto Este ¡Quieto! Así es como una voz ¡Quieto! No recuerdo Mucho tiempo Que nada Escuchamos voces Veniste Lo siento Pero no podemos Hacer esto Es nuestro futuro Voy a echar a menos De menos Beber contigo No puedo hacer esa voz Ya estoy mejor Pero aún así No Por primera vez En mi vida No tengo palabras Brad, mi chico Esto es historia Historia Y lo es para bien Brad No No es vuestra O de vosotras La está llenando De cabe la cabeza De tonterías Cagándola ¿No lo comprendéis? Debo salvarla Lo siento Lo siento chicos Y ahí está Y Cosa curiosa El juego pretende Que para este momento De la aventura Ya no tengas Los dos brazos Por lo cual Solo tienes Mordisco Y estas habilidades Y Eso También por el hecho De que Brad Obtuvo el título De fracaso Ahorita no pasa mucho Porque tenemos el mono Wow Al parecer a Beatsburn Le hizo mucho daño Están caídas La verdad es que Este es el ataque Más potente Y ataca a todos Así que Sería tonto No seguirlo usando Que ya no está caída Aquí es Bueno leer Las partes superiores Brad se deslice Ha caído Ha caído Neon me atacó Porque Es aquí En estas batallas Es a donde el juego Tiene más argumentos Que es bastante Uff Venga No recuerdo Cuanta vida Tienen estos cabrones Pero Vamos a intentar Ahí Hacerles lo más daño Uff Wow Fallo Y creo que Están fallando Al propósito Venga Caído Caído Genial Fallo Uff Venga Pues que al fin y al cabo Nos acompañaron En casi toda la aventura Y es como que Horta hacerles eso Está cabrón Oh cabrón No me lo esperaba No voy a tomar Joy Porque Sabrán Voy a necesitar El Joy Para la batería final Así que No eh Deben Levantar Y todo eso Entonces vamos a seguir Aquí golpeándolos Ok Van a levantar Venga Uff Cuanta vida Tienen Cuando estaban Conmigo Y nos enfrentamos A los jefes No aguantaban Tanto Cabrones Uff Que ellos No están caídos En serio Esto es muy bueno Porque tiene Posibilidad De tirarlos Y cuando están caídos Pues como que No pueden hacer mucho Objetos Vamos a aventarles Unas bombas Molotov ¿Por qué no? Uff Adiós Billsworth Uff 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 No ganaron Los matamos Uff Me dolió Esperaba que No murieran Pero Uff Brad Ha ganado El combate Pero no ha ganado Nada más Al contrario Perdió mucho Diría ella Ca Fando Ca Cara Fando No hace falta Que hables No 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 Te preocupes Pequeña La Cara No es nada El interior Es Es lo que importa Yo Yo Sé que eres fuerte ¿Cuándo? Amado Es la primera vez Que lo oigo hablar Su voz suena tan débil No puedo creerlo Espera ¿Qué pasó con ese tipo calvo? No nos hemos olvidado ¿Eh? Asúmelo No puedes ganar Tan solo Vénete ya Y marcha lejos A seguir con tu vida No tienes por qué morir hoy No ¿Eh? No lo entendéis Llevo muerto 35 años Este será el día En el que comienzo a vivir Pelear Pues eso El argumento empieza Me persigue a partir de la segunda batalla Con estos sujetos Así que venga Caído Caído Uf Uno no se cayó Me va a atacar Uf Exacto Uf Pues Venga Intentemos tirarlo Genial Uf Genial Uf Y soy un crítico Un crítico Ya tenemos el mono A cierto punto Está bien Y ahora objetos Pasión de banda Que no tenemos muchas Así que Que Pasiónarlas bien Uf Ya no están caídas Aquí los cabrones Solo te dejan un turno ¿Eh? Pero está bien Está bien Está bien Es la gracia Se han levantado Pues todos caídos otra vez Venga Objetos Una bomba Molotov Para todos Uf Uf Que cunde bien ¿Eh? Las bombas Pelear Habilidades Venga Ha ido Uf Que les estamos haciendo Un chingo de daño También no quiero matarlos Todos con bombas Molotov Porque No quiero que El capítulo Dure 15 minutos ¿Verdad? Pero estaría Bien avanzar Un poquito más Genial Este tío es demasiado Más fuerte De lo que pensaba No pasa con todos Nosotros Matadlo Venga Tiremoslos a todos Caído 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 Uf El de la calavera No se cayó Ah cabrón Venga Dales a todos Uf Ese Cundió Le dolió Le dolió Oye Está caído Pues yo Les voy a lanzar Una bomba Molotov No se como Se lo tomen Uf Uf Está morido Y está ardiendo El otro Está que arde Evadido Pues nos quitamos Más de la mitad De un gol De estos cabrones Ese güey Está ardiendo Está que arde Venga Lo siento La música La música De este juego Es hermosa Venga Sigue lesando No se pueden levantar Por mi Perfecto Sigue lesando Que no les ha de quedar Mucho exacto Genial Que cojones No puede ser humano ¿Cómo sigue en vivo? Pelear Y ahí está Primero quiero hacer esto Y después leemos la descripción Para tirarlos Genial 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 Y genial Todos caídos Ahí se puede levantar Lo cual está bien Habilidades Llorar Liso Ayúdame Liso Lloras para liberarte Uy Es que esto Ese y otro Si Otro ataque Tienen un peso Argumental Bastante cabrón En lo que viene Está llorando Pero recupera El SP Es bastante bueno Venga Será una putada Oh Me acabo Me acabo de parar Me vuelven a tirar Está Está muy cabrón eso Venga Y por ejemplo En esa no Pero en la En Joyful Las batallas Tienen más Peso Y digo No sé si A ver En la izquierda Lo que digo Que aparecen Indicaciones No se puede parar Y todo eso En En Joyful Es a donde más Aparece eso De De cómo se sienten Los enemigos Y todo Es como Uff Joder Y más en las batallas Finales Esta cabrón Ya veremos Cuando lleguemos Ahí Se puede levantar Venga Que no les ha de quedar Mucho a ustedes A lo mejor Y sí Ah cabrón Eso es con armas Eso no vale Venga Tíralo Genial Es ese De la izquierda Está como que Hasta cierto punto Muy feliz Está como Yay Venga Ya mueran Se murió El que estaba Más feliz Venga Sigamos Deslizándolo Bueno No muerto Le cundió Le cundió Listo Está muerto No sé Que vasos Solo Solo Dele a la chica Sí Vamos Ese Pues un Punto Monso Aléjate Bestia O sea Ya hasta Tienen miedo Los enemigos Pelear Primero que nada Vas a aturdirlos Para que no me hagan Nada Al nada Raro Bueno Uno Le levantar Y no me hace mucho daño Así que está bien Y después El siguiente Duele Tienes que gritar Plat lo está pasando Hasta cierto punto Mal Y los asustan Lo cual Es como una parálisis Más o menos Que no les permite Ahí hacer Moverse Está bastante bien La verdad Caído 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 Genial Ya está asustado Pero por mí No hay pedo Uff Le dolió E Oh Ese cabrón Ya no está caído Esas subes Ya no están caídas Tengo que intentar Tirarlos Antes de volver A recuperar todo Genial Está caído Genial Caído Y uno muerdo Uff No sé cómo Ese cabrón Sigue vivo La verdad Venga Todo lo limpio Lisa Ayúdame O ayúdame Lisa Ya dejan Estar caídos Es normal Venga Dale Subra Uff A ver si no nos hacen daño Uff Está toberizado Entienda O sea Tiene miedo El cabrón Por eso no nos atacó Digo Está muy bien ahí Todo esto Lo que viene Diciendo ahí El argumento Interesante La verdad Venga Deslizamiento Facial Mi gato Está moviendo La de esta cosa Con la que Evito que suene Tanto el eco Venga Solo dos más Me pregunto Si les muerdo Les puedo causar Algo Estoy llorando Venga Muerte pa ti Y ese Deja estar Caído Pero Lo solucionamos Rápido Y No 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 Intente darle A otra Pero no A la A otra tecla Pero No funciona Venga Digo Es que esto se maneja Con Z X Intente darle A la X Pero por lo menos Le di a la Z Así que Ey Le di mucho A la Z Ok No Venga Ya muérete Cabrón Que aguantas Como campeón La verdad Mis dos petos Para esto Bueno Tiene armadura Uff Sabes que Vamos A recuperar Algo Con la versión De Randa Porque Si no Va a estar Cabrón Venga Ya no le ha de quedar Mucho Digo yo Ahí está Uff Se jodí Uff Verás Mis dos petos Para este cabrón Bo Buddy Aporta Café Y por favor No hagas eso Venga No La toques Maestro Armstrong Por favor No necesitamos Pe-pe-pelear Ella es El futuro Solo es una niña No queda Dota No va a entender Razón Pelear Este cabrón Es el jefe Final Uff Y hace mucho Daño El cabrón Venga Vamos a ver Si podemos Aturdirlo Genial Luego este cabrón Deja de estar Aturdido Super rápido Venga Patada voladora Lo que les digo Venga Y hace mucho Daño También Uff Objetos Venga Tomemos Joy Ok Y empecemos A dar duro 2500 De daño La verdad Es que es bueno ¿Cuánto hacemos Con ese? El cacho Es que la verdad Los dos Pueden aturdir O pueden tirar Y son útiles Así que El grito de Lisa Solo me recupera El SP Así que no Uff Uff A ver Para eso Las tengo Venga Ahí está Es que este cabrón Es fuerte Es fuerte El hijo De su madre Venga Hay que aprovechar Todo lo que nos De el Joy Venga Dale Me parece que es débil Contra el fuego Me quiere sonar Uff Venga Pues nuestro último De Joy Venga Habilidades A ver No es resistente Entonces era fuerte Bueno Débil Contra las explosiones Me quiere sonar A lo mejor Venga Es que no he tenido Sorte Ni para aturdirlo Ni para nada Ni para tirarlo Uff Eso hace mucho daño Venga Y además creo que El cabrón nos asusta Uff No eh Venga Que te sientes No creo que me Recuperé mucho No Necesito recuperarme Bien Uff Es que ya ven El cabrón Hace mucho daño Ochocientos El hijo de su madre Venga Mil seiscientos Creo que De verdad Ya no está Fogado ¿Verdad? Venga Uff Estamos Estamos Que ardemos Me está Fizgando mucho Con la mitad De la vida Uff 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 Venga Ok ya Estamos Ahogados Es cuando Empezamos a hacer Menos daño Pero El cabrón Ya está Débil Uff 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 Eso duele Eso duele No es que estamos Sangrando Venga Brat Tú puedes Muchacho Genial Está aturdido Objetos Lanzamos esto Está aturdido Deja de estar Aturdido Pero venga 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 Digo No es plan Matarlo Con puras bombas Molotov Que podemos Hacerlo Pero No eh Venga Uff Eso me va a quitar Mucho Nación de banda Ahí está Uff Es que ya ven Es mucho Venga Otra más Es que en serio Son mil cuatrocientos No sé cuánto Tenga de vida Este cabrón Vamos a aventar La otra más Y para eso Las tenemos Ahí está Un hombre Destosado Uff Venga Parece que hasta Cierto punto Te de Uff Ya ven Cuánto Me hace Ya te deja De atacar Falló Que creo que Ya es el momento Que empiece a fallar A propósito Uff 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 Compañera Rosa cabezaza Uff En serio Me descuido Tantito Con ese cabrón Y me mata Venga Vamos a ver Qué tal Le podemos hacer Hombre Está El hombre Destosado Está Sangrando Joder Está llorando Está Destosado Joder Hacia Desliza Está llorando Creo que por eso Es que no Ya no nos hace Nada Uff Eso sí Nos va a hacer Bastante Objetos Otra Pasión De banda Ahí está Habilidades Está llorando Joder En De Joyful Vamos a Está Sangrando Descubrimos Más Qué pasó Con ese Y por qué Está llorando Y todo eso Venga Huele de fuego Si Si tuviera Mis habilidades Normales Ya estarías Jodido Huele de fuego Y creo que no Nos hizo tanto Así que está Bien Uff De verdad Eres el mejor Gracias Por todo Joder Y acá ya muevo A Brad Está acabado Joder Pobrecito Venga Camina Camina Encuentra A tu niña Venga Joder Joder No importa Cuántas veces Pasa este juego Es como que Estas partes Siempre me Llegan Buddy No sé Si voy a poder Hacer la voz De Buddy Se acabó ¿Por qué Haces esto? ¿Por qué Lo que intenta ¿Por qué Lo que intentas Ahora? ¿Por qué Estabas ahí Cuando no Te necesitaba? ¿Has acabado Con todo Lo que amaba? Lo sé Al fin Tengo una oportunidad En la vida Y tú Me la quitas Para ¿Por qué Estás intentando Hacerme Tanto daño? ¿Por qué Me Para Sé que Me odias Lo sé ¿Por qué Me ¿Por qué Tenías Que hacerme Esto? Tenía La oportunidad De hacer algo Por mi propia Cuenta No Buddy No la Tenías Esos Hombres Querían Usarte Para Bien O Para Mal No Importa La gente Siempre Va a Intentar Usarte Y Hacerte Daño Elige Tu Vida Por Ti No Me Deslecciones Por Favor Es Muy Tarde Para Eso No Puede Ser Un Pase Así De Repente Es Solo Que Por Una Vez Quería Hacer Algo Bueno Soy El Que Se Suponía Que Iba A Proteger No Puedo Dejar Que Nadie Te Haga Daño Brad Eres El Que Más Daño Me Ha Hecho Joder Me Duele Eh O Se Me Llega Buddy Puedes Hacer Algo Por Mi Por 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 Qué Dame Un Abrazo Por Qué Quiero Saber Qué Se Siente Cuando Te Abrazan Te lo suplico Si bien no estuvo bien No estuvo bien lo que hizo Brad Al fin y al cabo era su segunda oportunidad Él la amaba incondicionalmente Y quería protegerla Démosle esta última gloria a Brad Sin él realmente no hubieras podido Seguir aquí Así que Joder la lagrimita que suelta Uff Buddy Si He hecho lo correcto Jo Y ahí acaba Bueno más o menos Un juego por Dingaling Traducido por ese vato Mis respetos Genial Pues siga Ilustración de Austin Jor Estos sujetos se la han rifado la verdad Lisa Si Ahí aparecen muchas cosas Si gustan pausarlo Están en su derecho Uff Joder Pues siga Brad de Ariad Mátala No 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 Por favor Amor Brad hizo todo lo posible Saborea Saboreala Es tu culpa Joder No son tan malos Zeus 81 Es Zeus El de Kistar Kistar Amor Despierta Buddy Buddy Exacto Venga Ahora yo manejo a Brad Por el abuso del Joy Hay algo interesante Con eso que sucede En el siguiente juego No lo voy a comentar Pero Cuando llegamos al siguiente juego Les diré bien Pero si Brad viajo Movió cielo y tierra Para encontrar a Buddy No fueron No fue lo mejor No fue la forma correcta No fue la forma correcta Pero digo Hay un video muy bonito Se los recomiendo que lo vean Se llama Lisa una historia de dolor Que te menciona la trilogía Si pueden verlo Está muy bien La verdad Es de 3 persons view Está super Hermoso Ese video Y explica muy bien La trilogía Y todo Lisa Y ahí está Me parece que En el modo dolor Hay un final Oculto Pero pues Este es el final Canónico Así que Ey Y como lo decía Al principio del gameplay Una vez abrierte el juego Sabemos que pasó Con nuestra Querida Amiga Lisa Del por qué Ya no está Y por qué El vencord de Brad De querer proteger a Buddy Y El mismo lo dicho Lo dijo Era su segunda oportunidad Y eso No pudo proteger A su hermana Quería proteger a Buddy Incondicionalmente No fueron las formas Correctas Pero venga Así que muchachos Ya saben Que les ha parecido Este Kemple Digo a mi La trilogía de Lisa Es una de las Sagas que me gusta Bastante Y no sé Cuando voy a ser De Joyful Pero Yo creo que Estaría bien Después de terminar Las series que llevamos No sé Tendríamos que ver En qué momento Metemos Joyful Así que Venga Eso es todo Por mi parte Así que Digo mucho Así que Ya saben Yo soy Malink100 Comentando Jugando Y muchas cosas más Yo los veré En otra serie Pero bueno Se me cuidan Adiós Gracias Gracias por ver el video.